El Club Deportivo Guadiaro jugó su cuarta jornada en primera andaluza en casa en el campo de la Unión, el pasado domingo ganando al Atlético Sanluqueño por tres tantos a cero. Los guadareños ascienden a la decimoprimera posición en la tabla con cinco puntos. Su próximo rival es Los Cortijillos. Por su parte el Club Deportivo San Bernardo jugó su cuarto partido en segunda andaluza fuera de casa en el campo Antonio Barbadillo de Ubrique, Cádiz, donde doblegó por 1-2 al Ubrique Unión Deportiva, yendo siempre por delante en el marcador. El equipo sanroqueño es ahora segundo en tabla con nueve puntos, a tan solo un punto del líder, el Puerto Real. La próxima jornada se disputa en casa el domingo a las 12 contra la Salle-Puerto Real, que está cuarto a dos puntos de la estación y el rival es tercero con seis puntos. Contará con la ventaja de estar con su afición, pero los del San Bernardo van con fuerza para traerse tres puntos.